Con esta exposición queremos hacer una reflexión acerca de la importancia de los reptiles y algunos anfibios que no son de Canarias. En Canarias es una visión de varios artistas y también la vinca ecologistas y entonces aportamos un poquito de paneles informativos acerca de la importancia y la conservación de los reptiles en Canarias. Tenemos también trabajos de lana, de Fabiola. Y una exposición visual en toda la sala de diferentes reptiles y anfibios. Divertido, sí, divertido, porque cuando intentas sacar una foto, vas a hacerle la foto y ya no lo ves más, porque son súper sensibles y enseguida se te van. Y tienes que tener una paciencia increíble, quedarte ahí y decir, con la rana, dice, bueno, ella tiene que salir a respirar. Y con el otro, dice, bueno, ahí solito. Ya saldrán otra vez. Y complicado, eso sí, hacer la foto, pues eso, esperar a que salgan y demás. Y acercarte, intentar acercarte porque tienes que sacar primeros planos y es muy difícil hacerle primeros planos tan cerca. Invitarles a participar visitando la exposición de lagartos en Gran Canaria. Está dirigida a todos los públicos y se puede ver en familia. Invitar a que se acerquen a ver la exposición de Rita Rodríguez, Paqui del Rosario, Sara Badra y Fabiola Pérez sobre los reptiles de Canarias y también con un pequeño guiño a los anfibios que han sido introducidos en esta tierra, que no tienen gran impacto ambiental. Y pueden verla hasta el día 16 de junio aquí en la Biblioteca Municipal de Aruca. Y a partir del 17 de junio hasta el final de mes la podrían ver en la Casa Verde de Siria.